3 mejores alternativas a WISE, Neobanco El negocio de los neobancos es algo que está creciendo cada día y entre toda la cantidad de opciones, WISE ha sido una de las que más ha crecido pero no es la única, por lo que si quieres una alternativa a WISE pero no sabes cuáles opciones pueden beneficiarte más, este video es para ti pues estas son las 3 mejores alternativas a WISE Número 3, Payoneer Payoneer destaca por su facilidad para recibir dinero con cuentas de banco tradicionales pues tiene la posibilidad de crear cuentas receptoras especialmente hechas para recibir el dinero directamente de tus clientes como si de una transferencia bancaria normal se tratara y desde cualquier parte del mundo una de las características mejor valoradas es la posibilidad de crear cuentas receptoras en varias partes del mundo como Estados Unidos o la Unión Europea lo que le permite a las otras personas transferir directamente de su cuenta de banco lo que la convierte en la mejor opción para realizar transferencias internacionales y si quieres la posibilidad de pago de una manera más fácil por un total de 30 dólares al año puedes tener una tarjeta de débito que no cobra comisiones Número 2, Revolut Revolut es uno de los neobancos con mayor cobertura en todo el mundo pues puedes enviar 29 monedas dentro de la aplicación y realizar retiros en 120 además Revolut no cobra comisiones al cambiar de moneda y lo hace según su tipo de cambio oficial agregando que también se pueden intercambiar criptomonedas dentro del mismo banco con 25 monedas fiduciarias siendo excelente para realizar transferencias internacionales de todo tipo y entre casi cualquier moneda además de su versatilidad Revolut ofrece beneficios si usas tu tarjeta de débito prepago esta es completamente opcional pero sin duda mejorará tu experiencia al manejar tu dinero pues te permite recibir devoluciones de ciertos porcentajes como beneficio por pagar con la tarjeta y ciertos pagos como reservas de hotel o compras online Número 1, Nubank Nubank es uno de los neobancos con mayor crecimiento del mundo también se ha convertido en uno muy prestigioso siendo reconocido por múltiples premios y ganando reconocimiento siendo el neobanco más grande de Latinoamérica y es que Nubank cumple con todas las necesidades que puedes necesitar pues te otorgan préstamos, inversiones y pólizas de seguros entre otros mucho más pero lo más llamativo es su tarjeta de crédito pues se ha vuelto una de las más solicitadas en la región puede que te tome un tiempo para que te den el acceso pero la tarjeta te permite realizar pagos fácilmente pero lo que realmente llama la atención de la gente es su gran rendimiento superior a la competencia esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti y si es así no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido nos vemos en una próxima ocasión